Ok, diseñaba un gráfico de profesión, 5 años en una oficina y una experiencia de salud médica de salud en la que pensé que iba a morir. Hice un pensamiento de que era lo mejor que había hecho en mi vida, porque estaba a punto de morir, me dio un pre-infarto, una amitalitis mal cuidada y estar andando en moto con amitalitis mal cuidadas, la infección me bajó al miocardio. Y tuve 15 días en actividades intensivos, conectados, y ya había hecho un primer viaje mochilero en el 2008, a principios de enero a junio, mochilero, y cuarto viaje hasta Ushuaia, a Bonsumis, y este percán se lo tuve en noviembre del mismo año. Y prácticamente yo pensé que iba a morir, y de las cosas que pensé es que, dije, valió la pena haber perdido, porque hice, acabo de hacer algo que valió la pena. Entonces, me prometí que si salía de esa, iba a seguir viajando. Después de salir de esa, afortunadamente, seguí viajando de manera intermitente como mochilero, luego, hace tres años, bueno, hace cuatro años, renuncio a mi trabajo, en la oficina, y hace tres años yo empecé a viajar en moto. Pensé que conocía, hasta que empecé a viajar en moto. Una experiencia totalmente diferente, una experiencia, en algunos sentidos, de mochilero a motoviajero. En algunos sentidos, mucho más cómodo, más fácil de viajar, pero también con mayores responsabilidades. También, digamos que psicológicamente, para mí, fue muy difícil acostumbrarme a ser que está viajado acompañado de una motocicleta, que es una responsabilidad ante todos los países. Cada vez que uno entra, pues tiene el compromiso de sacarla, de manejarla bien, de ser responsable, de cumplir con todos los requisitos. Y eso me costó mucho, porque a mochilero yo sabía que pasaba la tarjeta de crédito y al otro día estaba en mi casa. Con la moto no, porque con la moto me costaba deshacer, deshacer todos los kilómetros para poder volver a casa. Entonces, todo un aprendizaje estos tres años. Cuando renuncio a la oficina, digo, quiero unir las cosas que me apasionan en la vida, junto el diseño gráfico, junto los viajes, junto las motos. Y ahí es donde nace la idea de crear el canal en YouTube para compartirles, pues a los que quieran ver, esta experiencia de viajar, de viajar en moto. Y hay algo que les quiero hablar ahorita, que es más que viajar, más que ser viajeros, porque creo que todos somos viajeros. El estar aquí ya no se atifica como viajeros. Es tener los viajes con un estilo de vida. Y empieza, creo que ahí, cuando renuncio a la empresa, cuando conto mis pasiones en un solo proyecto, y empiezo este proyecto de vida, pues que ahora se llama Álvarez Viajeros. Empiezo a viajar en moto entonces, antes de viajar en moto, viajé por Sudamérica, unas tres veces de mochilero, subí a México, hasta Ciudad de México subí en mochilero, también estuve allá, volví, y ahora de moto viajero a Argentina. Me hice otra vez Sudamérica, pero en la moto, por eso les digo que como que yo creía que conocía. Pero ya poder viajar y saber cómo esa transición kilómetro a kilómetro de los paisajes, de la cultura, de las costumbres, de los sabores, de los idiomas, todo, ha sido muy especial, muy diferente. Ahora, bueno, hice Sudamérica, ahora viaje, bueno, una de las cosas que de pronto muchos no saben, es que yo llamo una punza al 200 NS, en el 6 de Sudamérica, en este momento voy en México, la dejé en Ciudad de México, hoy hace ocho días de ir aquí a la ciudad. Esta que tengo acá, viajo en el país con ella, he ido a Perú, en esta, es otra experiencia de viajar, es otra experiencia poder viajar con a moto, pues es que realmente hecha para este tipo de aventura. La Pulsar no, no está hecha para este tipo de aventura, pero con ciertos cuidados y con ciertos hábitos de evolución, se logra llegar a donde ustedes quieran. Entonces, esa ha sido como mi experiencia de viaje a esta hora, para que más o menos ya van mirando qué preguntas tienen, pues ya sé que muchos tienen. Y como les decía ahora, más que hablar de este tema de ser moto viajero, porque yo sé que ustedes aquí muchos han rodado, nosotros no somos ni los primeros, ni los mejores, ni los únicos, simplemente somos los que quizás recientemente hemos hecho viajes largos, y en mi caso lo que estoy compartiendo, pues como en redes sociales, día a día de viaje, porque eso se trata el canal en YouTube. Ve a irles compartiendo el día a día, entonces vean cómo es esa transición desde casa hasta un lugar muy lejano, en cuestiones de cultura, en cuestiones económicas, de comidas, de dormidas, de precios, trámites, fronteras, y lo dígense, tratando de enseñarles para que los que vengan detrás, pues, salgan con un poquito más de luz, y no tan a ciegas como en algún momento salí yo. Como por ejemplo el caso del Daniel. En el caso del Daniel yo simplemente salí hasta Turbo, y en Turbo ya mirar qué pasaba, qué lograba conseguir, porque no hay información, porque no hay una empresa que haga ese cruce, y que se dedique solamente a eso, no hay una persona que brinde asesorías, simplemente tú vas allá y cada capitán maneja su barco como puede y como quiere, entonces no hay nada establecido. Entonces, tratando de que las personas que encuentran este proyecto tengan un poco más de luz, pues, nacer. Entonces, más que ser fotoviajeros, la experiencia ha sido tener los viajes como un estilo de vida, y renunciar a muchas cosas, a la comodidad, a la familia, a una estabilidad, para poder tener esta oportunidad, porque yo lo veo así. Y cada vez que estoy en la moto, y soy sorprendido por un paisaje, o por un lugar maravilloso, siempre dentro ahí, dentro del casco, digo, gracias a Dios, porque puedo vivir ese, porque soy un privilegiado de haber escogido este estilo de vida. Ha sido difícil, han habido muchos miedos, han habido muchas cosas, a las que he tenido que sobreponer, y es de lo que queremos hablarle hoy, los miedos, ¿cierto? Sí, así es todo. Todos aquí tenemos un sueño, no tenía que ser el mismo mío, ni el mismo de los hombres. Todos tenemos un sueño, un proyecto de vida, el proyecto de vida en algún momento fue poder vivir viajando, vivir de los viajes, y digamos que ahí voy confiéndolo. Y han sido muchos miedos que he tenido que sobreponer. Creo que cada ruta, para todos, representa un miedo cada vez que salimos, y nos enfrentamos a los desconocidos, pues, es ese miedo, a los actos que nos vamos a encontrar, pero sin embargo nos lanzamos, y lo vencemos. Yo, yo de pronto una vez, he sido analística como el miedo, el miedo, basándolo en mi experiencia, miedo a no tener dinero, creo que es de los miedos que todos tenemos, a la hora de pensar en, en hacer un giro en nuestras vidas, y renunciar a, a nuestro trabajo, renunciar a lo que nos está incomodando, o a lo que nos está desviando, y eso es lo que tenemos. Entonces, pues, es que si renuncio, ¿qué voy a hacer? que están vistos como una pérdida de tiempo, salir a cumplirlos, como una total locura, y enfrentarse a ese miedo, a decir, les quiero dedicar, a vivir, y a vivir de verdad, y decirles eso a una sociedad, decirles eso a la familia, da miedo, miedo, miedo a morir, cuando fui a viajar la primera vez, de mochilero, tú me decías, con cuartos plásticos, ¿con cuartos dinero vas? y yo les dije, voy con 500,000 pesos, en la primera guitarra, y espero con la guitarra, poder hacer el resto del dinero, todo el mundo, me empezaron a despedir, me empezaron a hablar, como si yo nunca fuera a volver, porque pensaban que era una completa, la otra vez, porque quizás yo me iba a morir, o que ese me iba a lo que sea, que me iba a desaparecer, y cuando yo viajé por Merales, en el año 2012, en el año 2011, no había tanta ayuda audiovisual, y con tantos contenidos sobre viajes, como un día en internet, yo salí, yo creía que yo era el único, con esta idea, y arranqué en Ecuador, ya me había quedado sin plata, porque andaba pagando por todo, cuando me encuentro sin plata, a tocar guitarra, y por allá en Lima, empiezo a tener contacto, con otros viajeros, y me he puesto, que no soy el único, y me coloco con esta idea, y empiezo a conocer ya los hostables, que se me fue la plaza repagando a Teble, y ya después conozco los hostables, y conozco otras maneras de hacer el viaje, empiezo este gran aprendizaje, que es viajar, para mí los viajes es este, un gran aprendizaje, hasta el día de hoy, todos los días, uno aprende de muchas cosas, de uno mismo, del mundo, de la vida, de las personas, entonces, miedo a no morir, miedo a no tener dinero, miedo a una sociedad, a explotar a la familia, a explotar a una sociedad, miedo a... a los... no sé cómo decirlo, o mejor redondémoslo así, el ser humano, básicamente, oedece, por lo general, en nuestra sociedad, como nos han configurado, tomamos decisiones, basados en dos sentimientos, en el deseo, y en el miedo, por miedo, nos quedamos en un empleo, que no nos gusta, por miedo, nos aguantamos a un jefe, que no nos gusta, o hacemos una función, que no nos gusta, por miedo, a no tener dinero, soportamos situaciones, con las que no estamos conformes, o que son contrarias, a nuestros sueños, y el otro sentimiento, que nos lleva también, a tomar muchas decisiones, en nuestras vidas, es el deseo, cuando, vemos lo que el dinero, puede hacer con nosotros, queremos más, empezamos a desear más, yo recuerdo, que cuando yo renuncié, a la empresa, yo llevé mi carta, a mí me terminaron, el contrato en diciembre, me renovaron en enero, el 23 de diciembre, me terminaron contrato, yo les pasé una carta, dándole las gracias, hasta todo, que ya me iba a volver, que no me fui a llamar a más, recuerdo, que inmediatamente, me llamaron, y me ofrecieron más dinero, para que me quedara, y yo sé, quizás a muchos les ha pasado, esta situación es muy común, cuando alguien va a renunciar, o cuando alguien piensa, hice una empresa, a uno le ofrecen más dinero, y la mente, inmediatamente trabaja, y uno ya más o menos, sabe, en dos o tres segundos, en qué se puede gastar ese dinero, y uno ya empieza a soñar, qué puede hacer con ese dinero, y empieza el deseo, a trabajar con uno, afortunadamente, la tuve muy, muy, muy clara, y tomé esa decisión, con mucho miedo, fueron dos años, pensando en esa decisión, un proceso, que nos va a la ligera, porque, yo siempre he dicho, no todos tienen la suerte, yo no la tuve, no todos tenemos la suerte, de que nos despidan del trabajo, por eso, cuando nos despiden, nos vemos forzados, a cambiar nuestro estilo de vida, nos vemos forzados, a, 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 a darnos un, un beniscón, y decir, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿qué, en qué modo voy a desempeñar? ¿cómo voy a hallar, en qué modo voy a cambiar, a cambiar esta vida, y seguir, digamos, cumpliendo con mis responsabilidades? Es el proceso, que para muchos, es forzoso, porque los despiden, a mí me tocó hacerlo solo, me tocó llenarme de valor, porque no me iban a echar, entonces, bueno, dos años pagando mis deudas, dos años, eh, aprendiendo un poco, sobre educación financiera, dos años, en los que, traté de hacer un ahorro, para tener un colchón, a ver cuánto tiempo iba a durar, en, en este intento, de ser libre, y, pero la aprendizaje más grande, durante esos dos años, fue aprender a vivir con poco, yo decía, por mucho dinero que, yo gane, tengo que aprender, a vivir de una manera, mucho más sencilla, ya había tenido la experiencia, de vivir con lo que cabía, en una mochila, y me había dado cuenta, que, lo esencial cabe en un bolso, el resto son cosas, que son lujos, que son chéveres, y si las podemos tener, pues bien, pero no son indispensables, y no deben de ser, indispensables, para nuestra existencia, entonces, eh, empieza todo ese aprendizaje, y por final, los dos años, puedo dar ese paso, vencer ese miedo, y cuando, estoy al otro lado, estoy, como un recién nacido, porque ya, yo renuncio, al otro día, ya no sé qué hacer, toda la vida, me la pasé trabajando, criado por empleados, hijo de empleados, educado por empleados, era un empleado, muy nato en mi mente, y ahora, está de un desempleado, que quería emprender, que quería hacerse, mi vida, otro esfuerzo, pero no tenía ni idea, toda la vida había jugado, fútbol, pero ahora me quería dedicar, a jugar otro esfuerzo, entonces, totalmente desde cero, es un proceso, que para mí, fue muy, muy difícil, al año, de haber, renunciado, por fin, logro, equipar mi moto, y salir a la puerta, y ahí es donde empieza, creo que, el verdadero viaje, de mi vida, salir, salir sin dinero, a hacer lo que hago aquí, a ese pellizón, que tengo que hacerme aquí, porque me quedé sin trabajo, a ir a hacerlo, en cada lugar, a todo, por llegar, es donde empieza, este, el cumplimiento, este sueño, y, y ese paso, hacia, hacia el otro lado, de la línea de miedo, ya cuando uno da ese paso, y está al otro lado, y lo hizo, y a uno ve, que le tenían miedo, muchas cosas, que quizás no eran tan importantes, no sé si, te haces que pasen muchas veces, que te hablaban, de Ruta Supermiedos, que el Cañón del Pato, que el, yo no sé qué, de la muerte, y bueno, y todos esos nombres, así, fueron siniestros, para meter miedo, pero cuando la haces, si lo pude hacer yo, yo no soy un gran montero, yo pagaba aquí por todo, yo digo, si yo no puedo hacer, ¿cómo lo pueden hacer? Porque yo, apenas aprendí, a cambiar pastillas, a cambiar pastillas, en medio del viaje, no sabía nada, por la lavada, por la luminosidad de la cadena, por la tensión de la cadena, por todo, y en medio del viaje, la necesidad, en un nuevo viaje, te obligan a, a expandir tus conocimientos, a expandir tus fronteras, a darse cuenta, de tus verdaderos límites, de lo que puedes hacer, y, y bueno, y el ámbito que tenemos, para ustedes, bueno, el sueño que tengan, no tiene que ser el de nosotros, no tiene que ser igual, todos encontramos, o todos tenemos, una respuesta de felicidad, muy distinta, en lo personal, soy feliz, con la libertad, otro es feliz, con la familia, otro es feliz, con el empleo, hay muchas maneras, de ser feliz, y para cada quien es distinta, pero todos tenemos, el miedo, que no nos ha permitido, llegar allá, atrevanse, yo un día me atrevié, a tener la diente, la manera, más, más aventurera posible, de la manera, menos documentada posible, todo el mundo, me decía, que no es la locura, que no lo hiciera, que es peligrosísimo, mucha gente, que no lo ha hecho, quería que tampoco lo hiciera, mucha gente, que no lo ha visto, lo que viene en las noticias, o lo que dice en las noticias, le está diciendo, que no lo hiciera, pero, aún así, me lancé a cumplir mi sueño, cuando, a los ocho días, después de haber pasado, por muchas cosas, estaba al otro lado, y uní de hacerlas, y me di cuenta, que le tenía miedo, a cosas que realmente, no eran, tan malas, le tenía miedo, de hecho, a cosas que eran muy buenas, experiencias increíbles, y estaba muy feliz, a los diarios, entonces, quiero que, de pronto, ya los que tengan, no me tengan, si, el Darién, el Darién, pero no muchos saben, que es el Darién, el tapón del Darién, es lo que, está con esa práctica, en paso terrestre, entre Colombia, y Panamá, entonces, este loco, se aventuró en barcos, canoas, con el riesgo, puede ser que la moto, se le fuera al mar, pero pues, él lo hizo, y le fue, fue duro, y ya está en YouTube, para que lo quiera ver, está día a día, con todo, porque muchas veces, uno deja pasar las oportunidades, muchas veces, uno tiene la oportunidad, de hacer algo, que nunca he hecho, un miedo, o cualquier otra cosa, o esperando, o esperando el momento ideal, a veces, esperamos el momento ideal, a tener la moto ideal, el tras ideal, las máquinas ideales, el tiempo ideal, el saldo en la cuenta ideal, y esperando el momento ideal, y se nos pasa el tiempo, sí, entonces, o sea, la plata en la cuenta, yo siempre he dicho, a veces, lo que tenemos en nuestras manos, es suficiente para cumplir el sueño, y yo lo que a veces, no lo veo, yo me arriesgue, la punza de esa, tenía más mala fama, que la vacía todo el mundo, me hablaba mal de ella, y yo se me arriesgue, puede ser muy mala, pero está en todos los países, todos los países, la pueden la ventana, no tiene ella, era lo que tenía en el momento, no tenía esa, esta llegó después, y la equipe, y arranque, y me amañé, le podía sacar, y yo a molte, y como no, entonces, escuche, no es lo que tenemos, sino lo que hacemos, con lo que tenemos, yo escuché, una frase, no la comparto al 100, pero, yo creo que sí, hay algo rescata la discusión, es que el viaje comienza, cuando se te acaba el dinero, empieza el viaje, yo aprendí, que todos los viajes, son valiosos, todos, el que viaja, en cinco estrellas, el que viaja, en la unión, el que va a tener clase, o el que viaja en piso, el que viaja bien, el que viaja rápido, el que viaja lento, porque hay unos que viajan, a otros como a mí, nos gusta ir muy lento, ir conociendo, disfrutando los lugares, comer, probar, hablar con la gente, pero todos los viajes, son experiencias públicas, arrepentibles, así la gente, hay el mismo viaje, que yo comparto en YouTube, van a vivir cosas diferentes, entonces, yo no digo que el viaje empieza, cuando se acaba el dinero, pero si empieza un gran aprendizaje, cuando se acaba el dinero, y si estás bien lejos, créeme que el aprendizaje, va a ser bien bueno, vas a bendizcarte, vas a conocer, tus verdaderos niños, yo no era una persona muy tímida, muy tímida, yo no era capaz de hablarle a nadie, y mirarlo a los ojos, o iniciar una conversación, iniciar una nueva amistad, yo no era capaz, yo era muy tímida, yo me quedé en un círculo, digamos, cuando ya hablamos, muy cerrado, un poquito, y hablar con otras personas, para ellos era mal, y cuando yo salgo a esto, yo digo, tengo que aprender a hablar y a hablar, porque no puedo con el tiempo, y cuando me quedo sin dinero, aún más, entonces, tengo que empezar a aprender, a tocar guitarras en los parques, tocar guitarras en los buses, yo siendo un profesional ya, y que toda la vida me habían educado, a los mismos estudios, para que no estén, y cómo se puede sentir, a los buses, vendiendo artesanías, y cosas, que lo va a llevar el loco, entonces, vencer esos mundos, y esas cosas, y después dame cuenta, que hoy en día, yo salgo a mis ventas, yo salgo a vender cosas, que entre eso, les quiero compartir, que vendo cosas, y saben que yo a veces, en una tarde, puedo hacer más, que lo que me hacía, en dos y tres días en la oficina, que me pagaban por día, yo digo, uno estudia, ahí aprendí que uno estudia, por pasión, porque ama hacer algo, yo estudié diseño, y hoy gracias a Dios, puedo trabajar mucho, porque me gusta, me gusta, cuando necesito dinero, me gusta la tienda, cuando hablamos, en una estación de gasolina, y voy a vender, y en cuatro o cinco horas, hago lo necesario, por más de la semana, y ya, el trabajo más, y voy a disfrutar, y no solamente, como les decía, ahora, no solamente aprendo, a generar dinero, no sé, he aprendido mucho, ahorrar dinero, a gastar mucho, a necesitar mucho, para vivir, hoy les contaba, una experiencia, de los peajes, como estoy haciendo, los peajes, en México, en este momento, dejé la moto en México, y en México, los peajes, pueden ser tan caros, que una ruta, en peajes, te cobran lo mismo, que la gasolina, que puedes estar, la misma plata, en la que el peaje, y bueno, hablando de lo que consume, una pulsa, cierto, yo decía, no, estoy gastando, prácticamente, en doble por cuenta, porque estoy pagando, peajes, entonces, empecé, a parar, antes del peaje, a llegar, caminando, a la caseta, y yo decía, hola, vos buenas tardes, disculpa, vengo, y en esta moto, y el PSM, mando por aquí, yo no sabía, que había que pagar, y dije, hay posibilidades, después pongo buena voz, y saludos, y todo, después pongo buena energía, hay posibilidades, que pueda pasar por un ladito, y muchos me preguntan, ¿en serio no tiene energía? no, no, y con los niños, y así, bueno, pasa por un ladito, y así, empiezan a pasar, todas las casetas, pero tú no puedes decir, para el próximo destino, la carpa, a ver, la moto, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja